En este vídeo les voy a hablar de un sistema de ataque, un ejemplo de sistema de ataque para atacar una zona A. Observemos los gráficos y los comentarios que pueden observar ustedes en la presentación. Primer diagrama. ¿Qué es lo que sucede? Pues se produce el hundimiento de un alero, es decir, el jugador número 2, cuando ve que el base va botando hacia él, se hunde a la esquina. En ese caso, cuando ya el balón está en posición de alero, sube el pivo contrario, es decir, el diagonal, el número 5, sube a la parte alta del perímetro y se produce por línea de fondo un bloque horizontal. De manera que el jugador número 5 podría pasar en el córtisis, por lo que sea, el jugador se quedará libre o incluso la continuación del bloqueo del número 4. Lo último sería cambiar el balón de lado, que es verdaderamente lo que vamos persiguiendo con la continuidad del sistema. Pasamos al segundo gráfico. Cuando el balón está en el número 3, la primera situación con que nos encontramos es que si el jugador número 2 que ha cortado llega liberado, podría tirar de 3. Y si no hay tiro, siempre que el balón esté en posición de alero o esquina, se va a producir un movimiento de los pivos en diagonal. Número 5, desde el poste alto va al poste bajo y el número 4 del poste bajo va al poste alto. Llegamos al tercer gráfico que quizás sea el fundamental en el cual le vamos a hincar el diente a esa defensa de zona par con dos hombres arriba. Y lo fundamental va a ser el uso del bloqueo directo para atacar esa zona par. Vamos a usar el bloqueo directo para provocar ayudas y generar tiros o pases interiores. Veamos el gráfico. El jugador número 2 pasa el balón al número 3 y después de pasar corta por línea de fondo a la esquina contraria. En ese momento, el jugador número 3 va a recibir un bloqueo directo del jugador número 4, que después de bloquear va a continuar. Bien, el número 3, al recibir el bloqueo, va a intentar penetrar a canasta, provocando la ayuda del defensor número 1. Si el defensor número 1 salta a la ayuda, doblará el balón al atacante número 1 en rojo para que tire de 3. Si el número 3 defensor de abajo salta a esa ayuda para reemplazar a su compañero, en ese caso pasaremos el balón al número 2 que ha cortado desde la línea de fondo para que tire de 3. Si la ayuda, si los jugadores no se cerraran y el jugador número 3 entrara por el centro y la ayuda llega del número 5, podría pasar el balón al número 4, rojo, que le gana la espalda al defensor número 5, o incluso al atacante número 4, aunque ahí no está el pase gráfico. Por último, si el jugador número 3 recibe el bloqueo y no se cierra, puede tirar de 3 o puede penetrar y lanzar una bombita. Con este ataque lo he puesto en práctica con mis equipos y nos ha dado excelente resultado. Espero que os haya gustado.